¿Alguna vez has mirado a través de un cristal opaco? Justo así es como veo yo el mundo. ¿Has hecho una solicitud para el Bayer y Shehov y vas a ocultárselo? Sí. No abandonaré mi sueño por culpa de mis malditos ojos. ¿Y cómo lo harás? Lo intentaré. Déjeme darle la bienvenida. Gracias. Señor Kaabate, me llamo Frid. Soy el jefe de personal. Disculpe. Soy Mac Redder. Su cita era hace más de una hora. Vaya atasco. Estábamos atrapados. ¿No lo ha oído en la radio? Yo lo he oído. Le considero una persona honesta. Me complace darle la bienvenida a nuestro equipo. Gracias. Han creído todo el tiempo que puedo ver con normalidad. Ya sabía yo que te pasaba algo. No se lo cuentes a nadie, ¿vale? No puedo. Deberías verte la cara. Ocho pasos y luego seis escalones. Lo siento, eran siete. ¿Laura? Me llamo Sally. El desayuno... ¿No le parece tentador? Muy tentador. Basado en una historia real. Muy hecha. Con verduras. Vaya lío, no me acuerdo de los pedidos. Muchas gracias. No hay ningún problema. ¿Dónde está? En la zona de arena. Del director nominado al Oscar, Mark Rotemun. Estás a un paso de derribar con el culo el castillo de naipes que con tanto esfuerzo has levantado. Sally, ¿qué ocurre? He perdido a Oscar. ¡Ayúdame a buscarle! No puedo ayudarte. No puedo. Ven. Fuera. Ese es mi plan original. Persigue tu objetivo. Dejen que les demuestre que puedo conseguirlo. Y vive tu sueño. Ni de coña. Un charco. Del autor de Friendship y la señora Miller tiene que irse. Pero en ningún caso voy a renunciar a mi sueño. ¡Sí! Cita a ciegas con la vida. Próximamente.